Ángeles de la Noche apoyando a personas necesitadas en las noches frías de Portugal. Los voluntarios de la ONG Remar en la ciudad de Oporto trabajan como Ángeles de la Noche para llevar apoyo a los más necesitados en las noches frías de invierno, llevándoles sopa caliente y ropa de abrigo a tantas personas que viven en las calles por diversos motivos, pero que necesitan de una ayuda inminente en esta época del año a causa de las bajas temperaturas. Voluntarios de Remar en esa ciudad se desplazan en vehículos hacia puntos específicos donde se encuentran muchas personas sin techo y en condiciones de pobreza extrema, brindándoles además de ayuda material también la posibilidad de vivir en hogares de acogida de Remar y dándoles la oportunidad de dejar la vida de las calles. Oporto es la segunda ciudad más poblada de Portugal en la que una cuarta parte de la población vive en el umbral de la pobreza, que en su mayoría son personas desempleadas, jubiladas, ancianos, inmigrantes y que viven del subsidio mínimo, además de personas sin techo y familias en condición de pobreza extrema. Remar Portugal brindando una mano de apoyo y solidaridad a los más necesitados de las calles. 982 porque el amor de Dios nos impulsa. Ayúdanos a seguir ayudando a otros. Visita nuestra página web remar.org.